Paduch, Esquerricasco, gracias. Como bien decía mi abuela Adelina, cuán valioso es un corazón agradecido. Gracias al gobierno vasco, al Instituto Vasco de la Mujer de Macunde, al jurado que me ha elegido merecedora de este reconocimiento en el labor de la igualdad. Soy la primera mujer migrada que recibe este premio. Espero que sea la puerta para muchas más. Una se marcha un día dejándolo todo y trae lo que cabe en la memoria y en la piel. Mi mamá, Martita, hermana Marilena, mis tías, mis primos, mi pueblo, están en un recuerdo todos los días. Gracias a mis queridas e inolvidables salvadoreñas, a quienes desde esta lejanía, pero deseando que mi voz y mi amor llegue para todas nosotras. Gracias a mi hermano Eduardo, a su esposa y mi gran amiga Silvia. A mi sobrina Isa y Angie, en los años de mayor soledad y angustia, me agarré con uñas y dientes a mis anhelos para traerlos conmigo. Y miren ahora a una Larry y una Angie que hablan un lindo euskera y se luchan la vida aquí también cada día. A las amigas que hoy me acompañan, a todas y cada una de mis compañeros y compañeras que están en la red, quienes representan a los grupos de mujeres feministas, grupos y asociaciones a favor de los derechos humanos, de las personas migradas que hablaron esta candidatura. Y que me decían, Connie, estamos contigo, al lado, de frente, formando un círculo, porque sabemos las mujeres que los círculos sanan, que si sana una, sanamos todas. Y aquí están, de seguro que sí. Dedico ese premio a muchas mujeres con quienes sembramos juntas comunidades y prácticas feministas. De manera especial, lo dedico a mujeres migradas representadas en ese video, con quienes hemos sufrido y disfrutado las ventajas y los dolores de haber migrado en tierras en busca de otras vidas. Vengo de un lugar, de un lago volcánico llamado Coatepeque, ubicado en el occidente de El Salvador, en Centroamérica. Soy mujer de maíz y granos de café. Tarracota mezcolanza de sangres, de violadas en nombre de la cruz, de piel mestiza, corazón de grana, alma violeta, y sexo iridescente de vividos colores, como dice Silvia Matos, una poetisa salvadoreña. Llegué al País Vasco en diciembre del 2004. Las causas que me trajeron aquí son tan diversas como nuestras vidas mismas. Tienen que ver con temblores sísmicos y vitales, con muertes violentas, con crisis provocadas por el neoliberalismo, y de más complejidades de un país lleno de desigualdades, pero también de fuerza y valentía y de haceres de justicia. El Salvador es mucho más que pobreza y maras. Es la cuna de San Óscar Nulfo Romeo. Es un modelo a seguir en materia de proceso de paz. Fuimos capaces de resolver a través del diálogo un conflicto armado que provocó 75.000 víctimas en 12 años. Sin embargo, la lucha por encontrar los restos de las 9.000 víctimas desaparecidas por el Estado salvadoreño y hacer justicia a estos crímenes de lesa humanidad continúa. Mi amiga Gloria Guzmán, que está aquí, representa esa gran lucha. Fue en El Salvador donde me formé primero como maestra, vocación heredada de mi madre Martita, y después como socióloga, que también dedico este premio a mis maestras Santos y Vilma, que me insistieron y que me comprometieron en las causas de justicia, y especialmente a mujeres rurales salvadoreñas que fueron migrantes forzadas debido al conflicto armado. Como ustedes quizás saben, y ya nos han estado contando las compañeras, la educación popular surgió en Abayala para generar, cuidar y acompañar procesos de transformación social. Es una pedagogía de rebeldía, de esperanza y de libertad. En mi caso, con mirada y oído feminista. Este conocimiento y experiencia y compromiso político vino conmigo en la maleta. Es el bagaje con el que llegué acá, dispuesta a compartirlo. Sin embargo, me topé con una Europa que, si bien no tiene ningún problema en ocupar nuestros territorios y apropiarse de nuestros bienes naturales, es muy poco generosa a la hora de recibir su gente. Por el contrario, no se expulsa cada día. Mi recorrido es entonces el de una mujer migrada a la que la ley de extranjería y el racismo social reducen sus opciones de inserción laboral al trabajo de hogar y cuidados. Las posibilidades de dedicarme aquí a la educación popular son mínimas, porque a las mujeres migradas rara vez se nos da la oportunidad de emplearnos en trabajos en los que podemos desarrollar nuestro potencial y los conocimientos que traemos. Además, porque acá la metodología de educación popular se conoce poco y no se da espacio a procesos de transformación colectiva profundos y sostenidos. En esta realidad es la que me ha permitido estar con las mujeres migradas desde diferentes partes del mundo con otra autoridad, con otro compromiso y cercanía. Las semillas del feminismo fueron sembradas en los colectivos salvadoreños como las Dignas, las Mélidas, Anaya Montes, y brotaron aquí en el País Vasco con las compañeras de Mujeres del Mundo, de Garaypen y tantas otras compañeras más que han permitido y me han dado fuerza, voz, ilusión para continuar este camino. A lo largo de estos 15 años he estado involucrada en una serie de luchas estratégicas. Ha sido como una especie de telaraña en la que he estado compartiendo, llorando, gritando, cuestionando en las calles, en las plazas, desde la Carta Social de Derechos, Jornadas Feministas, Feministos Express, y ahora con la Marcha Mundial de las Mujeres con un gran lema, resistimos para vivir, marchamos para transformar. Hoy, esta tarde, quiero asumir la responsabilidad de usar el privilegio de la palabra que me viste el premio para hacer altavoz señalando que las mujeres migradas somos parte fundamental de la sociedad vasca. Por un lado, porque con nuestros cuerpos hacemos y sostenemos la mayor parte de trabajo y de cuidados sin el cual esta sociedad no podría desarrollarse. Existe una múltiple opresión capitalista, racista, colonialista y clasista de este sistema patriarcal nos impone y al que no nos resignamos. Quiero hacer un llamado al movimiento feminista. Debe caminar y comprometer y hacer su lucha junto a nosotras. El feminismo no solamente es liberación personal. Queremos un feminismo radical que luche junto con nosotras desde el antirracismo, el anticapitalismo y el heteropatriarcado. Queremos que sean voz para denunciar lo que sufren muchas compañeras en los márgenes y así construir un sujeto político feminista donde capamos todas. demandamos la abolición de la ley de extranjería como una de las principales causas de racismo institucional, social y cotidiano. Yo podría contar aquí largamente todo lo que las mujeres viven cada día en la calle, en el supermercado, en la placita. Son innumerables testimonios llenos realmente de dolor que están viviendo. No solamente es un racismo institucional, sino que se permea en el día a día de las mujeres. Necesitamos políticas públicas de igualdad fuertes, capaces de incidir en toda la acción del gobierno. Por ello es necesario que EMACUNDE mantenga la posición que ha tenido todos estos años. La superación del actual modelo de régimen interno, el trabajo de hogar y cuidados, lo queremos abolir, pues genera situaciones que son vestigio de servidumbre y esclavitud en las sociedades del norte global. La mejora de la renta de garantía de ingresos para que responda a la manera real a las situaciones de pobreza y violencia censista que enfrentan las mujeres migradas. La erradicación de la reivindicación institucional que atiende a las mujeres migradas y racializadas en situaciones de vulnerabilidad. El apoyo al empoderamiento feminista, a la organización y la participación social y política. Hace diez meses que recibí la noticia del premio. Ahora estamos en otro momento. Hay una pandemia que ha causado millones de muertes en el mundo y ha puesto en primer plano el trabajo de cuidado que las mujeres realizamos y la pandemia de violencia que enfrentamos. El fascismo ha encontrado en la pandemia argumentos para seguir alimentando el virus del odio, de la venganza en nuestras sociedades. Las recetas del neoliberalismo buscan individualizarnos, aislarnos y crear miedo al encuentro. Pero nosotras, compañeras feministas, sabemos que no claudicamos, que estamos ilusionadas, que estamos ilusionadas por construir vidas y comunidades múltiples y diversas. Y en ese reto, les animo e invito al gobierno, a todas las instituciones y grupos que están aquí, a que conozcan la educación popular feminista que traemos las compañeras migradas de Dabayala. Es un rocío que humedece, como decía la canción. Es una llena de verde y de vida y nutre semillas rebeldes que las hace florecer. Deseo finalizar, como inicie, agradeciendo a todas las mujeres que de su día a día apuestan por revertir las desigualdades y por construir un mundo en el cual las vidas sean puestas en el centro y en el que las mujeres tengamos las condiciones y oportunidades que necesitamos y merecemos para florecer individual y colectivamente. Que nuestras transformaciones sean motivadas por la energía del amor, del corazón, como bien me enseñan mis amigas salvadoreñas las frescas. En esta nueva etapa de vida que inicio luego de recibir este premio, mi compromiso será continuar construyendo comunidades y haceres feministas. Y como lo dije en la primera vez y lo vuelvo a repetir con todo mi corazón, mi cabeza y mis entrañas, no soy yo si no es por vosotras, hermanas, compañeras. Gracias. 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 Gracias por tus palabras. Quiero pedirte que te acerques un poquito, porque hemos llegado al momento señalado de la tarde. Gracias. 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 Gracias.